¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy le vamos a cambiar el sensor de temperatura al Zuru 3 Como les decía, el día de hoy le vamos a cambiar el sensor de temperatura al Zuru Esto porque el que tiene ya no sirve Ahorita les voy a mostrar como es que me di cuenta de que ya no funcionaba Entonces vamos a comenzar con el video Bien, pues para quitar el sensor primero hay que identificarlo Como ven aquí lo tenemos Entonces lo que tenemos que hacer es retirar este terminal Y ahora si lo podemos quitar Entonces con la ayuda de un dado número 19 lo vamos a retirar Y listo, como ven aquí lo tenemos Este sensor ya lo había limpiado en una ocasión Porque me estaba fallando Los ventiladores tardaban un poquito en encender el ventilador Entonces ahorita les voy a poner una imagen de como estaba el sensor antes de que lo limpiara Yo pensé que era esa la razón por la cual estaba fallando Y al parecer pues sí Nada más que cuando lo limpie En vez de funcionar mejor Pues al parecer definitivamente se descompuso Entonces por esa razón le vamos a colocar uno nuevo Aquí tenemos los dos sensores El que acabamos de quitar y el nuevo En este caso compré el original de Nissan Y este era de la marca Bosch Bien, pues entonces con ayuda de un multímetro En donde tiene el símbolo de Ohms En 20K vamos a poder probar nuestro sensor Una punta en cada uno de los pines Y nos va a arrojar una resistencia Como pueden observar Aquí nos marca 1.97 Y eso quiere decir que está por debajo de sus valores que debería de tener Un sensor que está en buenas condiciones Debería de marcar arriba de 2.20 a 3.0 Ese sería más o menos la resistencia correcta Cabe mencionar que esto debe de ser a una temperatura ambiente Aproximadamente de 20 grados centígrados Porque a mayor temperatura Obviamente la resistencia bajará Pero vamos a probar el otro sensor A esa misma temperatura para que vean la diferencia Y ahora vamos a checar el sensor nuevo Y como ven Nos da unos valores muy diferentes Una resistencia muy diferente Eso quiere decir que este sensor está en buenas condiciones Y pues el otro ya no servía 29, 230 Está dentro de los parámetros Bien pues entonces Solo nos queda colocar nuevamente el sensor nuevo Hay que cuidar que no nos queden burbujas aquí Y que nos quede al nivel Porque si agarra aire También es un motivo para que se nos caliente el carro Entonces vamos a colocar Y hay que apretar Hay que apretar con cuidado Porque los sensores no deben de ir muy apretados Entonces vamos a colocar nuevamente la terminal Bien pues una vez que colocamos nuevamente nuestro sensor nuevo Hay que asegurarnos de que el sistema no tenga nada de aire Vamos a quitar el tapón de purgado Con la ayuda de un dado número 10 Vamos a quitar el tapón de purgado Y listo Ahora para asegurarnos de que salga todo el aire Vamos a quitar el tapón del radiador Esto para que comience a salir líquido por aquí En cuanto lo saquemos Miren Listo Vamos a ver que está saliendo Y colocamos nuevamente el tornillo De esta forma aseguramos Que no le queda nada de aire a nuestro sistema Entonces volvemos a apretar Listo Y ahora vamos a llenar nuevamente Nuestro radiador Lo dejamos al nivel Y ahora vamos a encender por unos minutos el carro Para que empiece a trabajar Y corra bien todo Y si baja pues volvemos a poner a nivel Bien Bien pues ya dejé el carro trabajando aproximadamente 10 minutos Y no hubo necesidad de volver a rellenar Ya que quedó al nivel Bueno amigos pues Sería todo por este video Como pueden observar Es bastante sencillo hacer el cambio del sensor de la temperatura Y pues en ocasiones Es una de las principales fallas que nos puede dar Cuando nuestra aguja de la temperatura Sube un poquito más de lo normal Y a veces únicamente cambiando ese sensor Pues podemos solucionar esa fallita En caso de que no sea el sensor Hay que checar el arnés Que no tenga un corto o algo por el estilo Ya si vemos que no es eso Pues ya podemos pasar a otra cosa Entonces hay que comenzar con las cosas más sencillas Y si hay manera de probar primero Que las cosas que vamos a cambiar ya no funcionan Pues ya vamos más a la segura En el caso del sensor Pues encontramos una forma de probar Si está bueno o si ya no sirve Y como se pudieron dar cuenta Al parecer esa es la falla Entonces estaré checando que el carro funcione De manera correcta Y pues ya les estaré avisando Entonces espero que este video les haya gustado Y si es así No olviden regalarme un like Y suscribirse a mi canal Nos vemos en un próximo video